A nombre de las distintas organizaciones del Movimiento Popular y Social de Panamá, quienes nos reunimos este jueves 2 de febrero en el Encuentro Nacional de Dirigentes, sectores estudiantiles, juveniles, campesinos, indígenas, profesionales, obreros, trabajadores y trabajadoras, en fin, educadores, el pueblo panameño organizado, decidimos realizar una serie de acciones en torno a la crisis institucional que se está desarrollando en el país y las distintas situaciones de escándalos que hay en la sociedad panameña, donde involucran a sectores empresariales de la ultraderecha, sectores del gobierno y partidos políticos tradicionales. En este aspecto, hemos estado desarrollando acciones a nivel nacional desde antes que terminara el año 2016 y lo que va del 2017, en donde lo hemos reafirmado esta semana, en donde distintos sectores, obreros y trabajadores, han estado en las calles volanteando y generando conciencia. Y en ese aspecto, y para tener una etapa importante, este jueves, o sea, mañana jueves 9 de febrero, estamos convocando a todo el pueblo panameño a que nos acompañe a la gran movilización nacional que sale desde el Parque Porras a partir de las 4 de la tarde. Nos dirigiremos a la Corte Suprema de Justicia, ya que ahí es donde se está dando la mayor situación de crisis que hay en el Estado panameño en términos de sus tres poderes. En la Corte Suprema de Justicia se establecen las investigaciones que no tienen sentido en este momento, no hay una respuesta clara para los intereses del pueblo. Por tal motivo, teniendo la presencia de distintos dirigentes y dirigentes de las organizaciones de este encuentro, dirigentes que acordó movilizarnos mañana, invitamos al pueblo panameño, panameña y panameño, todos a la calle, mañana jueves 9 de febrero, desde las 4 de la tarde, te esperamos en el Parque Porras para decir que tenemos que convocar una constituyente originaria con plenos poderes para barrer la corrupción. A nombre del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, de Frenadeso, nosotros informamos que militantemente vamos a estar participando en la marcha el día de mañana convocada por las organizaciones sociales que representa Frenadeso. Además de eso, queríamos compartir que el Movimiento Comunal Nacional Federico Brito ha dado un nuevo golpe certero a las malas intenciones del sistema, del sistema que viola el derecho humano a la vivienda al obtener un fallo favorable a la comunidad de Pedregal, la hacienda, que es un tema bastante conocido por la opinión pública, por la campaña malévola que ha desatado MEDCON y en cabeza del pseudo periodista Álvaro Alvarado. En este caso, la Corte admitió y concedió el amparo a favor de la comunidad, reconociendo que hay que respetar el derecho humano a la vivienda y el derecho humano a la legítima defensa. Nosotros desde el Frente Amplio por la Democracia estamos convocando a todos sus adherentes, a todos los simpatizantes de nuestro esfuerzo de recomposición de ese tejido social que el neoliberalismo ha ido destruyendo y que nos ha puesto ante una situación de crisis institucional corrupta que hace los intereses solo de los multimillonarios dejando de parte a las grandes mayorías de los pobres, de los marginados, de los pueblos originarios que se ven en la grave dificultad de sobrevivir a un sistema como este. La corrupción es parte de esa gran crisis, la institucionalidad está en crisis también por ello y vamos a manifestarnos contra todo ese proceso tratando de luego que la gran mayoría del pueblo panameño apoye esta tarea de crecer en organización, crecer en capacidad de imponer a este sistema una nueva visión de lo que es gobernar democráticamente. Esta es nuestra tarea como frente político del movimiento social panameño. El Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre les invita a todo el pueblo panameño a que participen el día de mañana a la marcha que iniciará a las 4 de la tarde, principalmente a la juventud panameña, ya que tenemos diferentes problemáticas en nuestro país y la corrupción cada vez aumenta más. Queremos reafirmar nuestro compromiso de participación el día de mañana en la marcha convocada por los diversos sectores organizados para movilizarnos y decir alto y claro batalla a la corrupción y a toda la problemática que existe en el país porque el problema es de raíz y la raíz está en el sistema. Es importante recalcar la participación de toda la población panameña el día de mañana a la gran marcha que por lo menos vamos a estar realizando las organizaciones populares como Frenadeso, Suntra, la clase estudiantil, el FER 29. Y es importante también hacer la invitación a toda la población y así mismo extender la participación de todos los obreros, tema que por lo menos hemos venido trabajando arduamente para tener una gran concentración el día de mañana. Y sabemos que lo que tenemos que exigir en esa gran marcha es una constituyente originaria para erradicar la corrupción. ¡Constituyente originaria contra la corrupción! ¡Contra la corrupción! Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.